Vamos a ver el fútbol ahí. O sea que estamos en plena era de... Mira, 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 mira. Vamos a Xavi, vagón para Ronaldinho, también va el gaucho, maravilloso rebate. ¡Vamos a Xavi! Vendió con el cortado, la pelota queda corta. ¡Vamos a Xavi! 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 ¡Qué es Rock! Ronaldinho viene Ronaldinho, se marcha de Buti con facilidad, el brazo. ¡Vamos! ¡Venga Ronaldinho, se va a hacer Ronaldinho! ¡Continúa Ronaldinho! ¡Ronaldinho! ¡Culazo de Ronaldinho! ¡Gracias, ronda! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!